Y de lo que respetan la sección oficial, incluirá este año 21 arroba de trajes y 10 arroba de trajes. Se quedan fuera de competición. Nadie quiere la noche de Isabel José, incidencias de José Coroanso y Juan Cruz y toda folclore argentino de Carlos Saura. Ah, pero verano, ha salido bien, sí. Ahora sí, me gustaría que veiéramos un apetido que vamos a poder disfrutar en esta sexagésima edición de la serie. ¿Me acompañas un poco, querido, por un saludo de música? ¿Quieres que te acompañe? No, a mí no te amo, a ti. Ah, si fuera, fuera.